Buenas noches Pa buena, esta es tu Gracias ¿Eres tectoquero o algo? Soy Dani Me encanta Va a haber mejor dos besos Yo te saludaría solo con uno, ¿sabes? ¿Dónde? Cosidas Me gusta el collar de perlas Los chicos que lo llevan son muy sexys Uh, gracias No es una indirecta, directa ¿Quieres cambiarlo? ¿Quieres el mío? No, te pongo yo el mío, si quieres ¿Cómo se llama tu gato? Whisky Ah, hablando de mi gato ¿Sabes dónde lo tengo yo? Una foto de él ¿Dónde? En mi destacada de Instagram ¿Pero sabes qué pasa? Que tengo cuenta privada Y para que la puedas ver al whisky Me tienes que seguir Vale ¿Sí? Sí, venga